Los Pétalos Son hermosos, no los dejes escapar De una abertura en el cielo Entre las nubes estén viéndose eternamente Dos sueños que pasan Nuestras manos cuando se tocan Lágrimas que bailan Y de primavera y cuando nuestros Sentimientos se detenan Tengo que intentar ser más fuerte Conseguiré al fin Poder ver a ese entiel blanco Sé que caerán pétalos Que traerán de nuevo la paz Que me necesita y quiero ver volar las flores Sobre el viento ha soñado De cuando esté allí Aunque todo desaparezca Mañana saldrá el sol Existerios y no pierdo la fe Luchando mis sueños conseguiré Ahora mantener La promesa que un día hice Hay una flor entre la tempestad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!